No me gusta que prefieras estar con Bernie que conmigo. Ay, sí, sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Hazme el favor de decirle a esta niña que es bueno bañarse. No, no. Sí le huele. Ay, no sé por qué. A ver, empieza tú, vente. Cinco cosas que no me gustan de mi mamá. ¿Qué soy? ¿Eres celosa? Yo soy celosa. No, 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 no. Sí, eres celosa conmigo y conmigo, con mi abuela, con todo. O sea, está con las perras. Soy celosa. La verdad es que a eso yo no puedo decir absolutamente nada porque estoy muy celosa, soy una persona muy celosa. Pero tú también eres celosa. Ok, voy yo. Ana María, no me gusta que me digas che boluda. Diles a todos que me dices, te encanta ser boluda, te encanta ser contra che boluda. Diles cómo me dices. Es que me hacen enojar. ¿Más leyes de edificar? Sí. ¿Cuál te va a edificar el contra che boluda? Por una vez lo decía. Segunda. Que no me dejes vestir a mi gusto. ¿Y cómo estás vestida ahorita? Ahorita porque tú me dejaste, pero... Siempre te dejo. Te toca. Eso es mentira. Te toca. Algo que me cae bien mal de ti es que para todo me dices que no. Ana María, esto no. Ana María, vamos acá, no. Ana María, vamos a comer, no. Ana María, esto tampoco. No, 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 no y no. Lo único que te sale de la boca son puros no. Sí, también es esa palabra que me identifica. Ahora en adelante, morguichitos. Mamá, ¿me compras ramos? No. Mamá. ¿Viste? No. Fue la... La morir. Ya acabo el video. Me cancelé. Ya se fue el olor a... Bueno. Número dos. Aquí me abrimos a bañarme. A ver, ¿para qué cuándo está bien bañarte? ¿Cada cuándo? ¿Cada semana? ¿Cada sábado? Cada sábado. ¿Y los bebés? ¿Y los bebés? ¿Y los bebés? Háganme el favor de decirle a esta niña que es bueno bañarse. No me gusta que prefieras estar con Bernie que conmigo. Ay, ¿qué quieres? Más tranquilita, no tan enojón como usted. Eso es mentira. Me enojo porque no dejas el iPad. Me enojo. Se enoja por todo. Ay, van a pensar que soy un Shrek. Pónganme un Shrek en mi cara aquí. Que me obligue. Me obligue es hacer pipí en la calle. Ana María, ¿prefieres hacer entonces en el baño portátil de un circo? No. ¿Prefieres, mi amor, prefieres hacerte en el baño de un homeless? Entonces, diles cómo están los baños en los que entran los homeless. Peor que los de los princes. En Estados Unidos, no les puedes decir nada a las personas que viven en situación de calle. Pero son personas que no quieren ayuda. De verdad, el gobierno ya les da hasta por tener hijos dinero. Y tú entras a un baño y de verdad pisar pipí. Está como si le hubieran explotado la cola. Hay paredes con papá. Por eso es que yo te obligo a hacer en la calle. Porque cuando no hay un baño decente y cuando no traigo pañales en un carro. Pañales entrenadores. Pues te voy a obligar, toda la vida te voy a obligar a hacer pipí. Porque no quiero que te de una infección. No me gusta de ti que no comas verduras ni frutas. ¿Qué me vas a decir a ti? Que soy alérgica, lo sano. Eres alérgica, al brócoli. A la calabaza. A la calabaza. La última. Si te huele a sobrante. Ay, no soportes. Si le huele. No, ahorita huele a desodorante. Ahorita huele a desodorante. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, la verdad es que sí. Yo antes, les voy a decir la verdad. Yo antes de tener a mi princesa, no usaba el sobrante. No necesitaba usar el sobrante. Pero cuando una mujer tiene hijos... Tuya, tuya... Ay, se me traba la... ¿Sabes qué significa? Como me ves, te verás. Como te ves, me vi, hija mía. No me critiques porque después de tenerte, pum, se me ensancharon las caderas. Me creció en la nariz. Y empecé a sudar como tacuache mojado. Así que sí, me sudan las axilas, lo confieso. Ay, ¿por qué no dices la nariz? No hay nada. No hay nada. Bueno, ya. Vamos a despedirnos de este video. ¡Muestra! Si quieres saber qué es, denle like. Muah.